En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que es rico en misericordia, que nos invita a dilatar el corazón a esta cuaresma, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados Den y se les dará, les volcarán sobre el regazo a una buena medida, apretada, sacudida y desbordante Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes Desde este día lunes de cuaresma, le hemos pedido al Señor que nos agrande el corazón Que nuestra capacidad de amar crezca, porque precisamente a la medida en que seamos misericordiosos con los demás También el Padre del Cielo lo será con cada uno de aquellos que logran perdonar, que evitan juzgar Que no van prejuiciosos por la vida, que no caen en sectarismos, en frivolidades Que nunca se creen superiores al resto, que siempre buscan caminos de inclusión más que de segregación Pidámosle al Señor que podamos beber primero nosotros de su infinita misericordia Para también luego prodigarla gratuitamente a tantos que van en esta vida sedientas de ternura y de perdón Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te habrá sueno uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que el Dios tierno y compasivo les bendiga y acompañe esta semana que iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!